¿Y qué pasaron? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Episodio 89, si no me equivoco, inicio de la novena temporada en vídeo La comenzamos hace... hace tres días, no, sí, fue el viernes, este vídeo será para el lunes Sí, bueno, eh... sí, bueno, anterior episodio fue en directo, fue el comienzo de la novena temporada Y hoy, pues, vamos a empezar, ya vamos a meterle ya caña en vídeo, ¿no? ¿Qué tenemos en esta novena temporada? Bueno, ya veis por aquí los traspasos que, bueno, pues Los dos son más caros, eh... ha sido nuestro, uno ha sido un fichaje, otro una venta Y, bueno, vamos a ver un poco cómo queda el equipo, ¿no? Después de ese directo donde prácticamente hemos cerrado ya lo que es la plantilla para esta temporada No puede haber alguna incorporación más, pero en principio no hay por qué hacerla El once titular, cambios Odrio Hola ha salido, ya lo habéis visto, 89.200.000, salió al City, de hecho, eso fue ya hace un par de episodios Y Alexandrano, el que venía gratis, pues se queda Tiene la misma media y Alexandrano era más joven porque vendimos a Odrio Hola, sin más Y después, eh... no hay más cambios Cambios en valoración, sí ha habido Asensio ha bajado a 92 El mejor centrocampista que hay ahora mismo tiene 90 Así que Asensio, aunque haya bajado de media y tenga ahora 92, va a seguir siendo titular Y... después otro jugador que ha bajado de media es un Titi Eh... que eso bajó durante el mismo directo Bajó de 92 a 91, no hay centrales de 92, hay central de 91, hay uno, que es el League De momento no lo voy a fichar, porque tiene la misma media que un Titi Ahora bien, que un Titi de aquí al mercado de invierno baja a 90 Pues el League llegará en el mercado de invierno Que no, pues entonces un Titi se quedará hasta final de temporada Y la próxima temporada el League llegará gratis Porque además le queda solo un año de contrato Así que... nada Simplemente, en el once titular estaremos atentos a la situación de un Titi Que ya ha bajado un punto de media Si bajase otro de aquí al mercado de invierno El League llegaría en el mercado de invierno Que no, pues un Titi se quedaría hasta final de temporada Y después en el equipo suplente sí que ha habido algún cambio más Bueno, lo primero es decir que este no es el once de suplentes Pero es que hay dos o tres jugadores lesionados Eh... Mitchell lesionado, Mignanelli lesionado A ver, un momento Sí, silencio de estos, gracias, mejor Mignanelli y Mitchell están lesionados los dos, ¿vale? Es por eso que... Eh... bueno, pues hay algún cambio Está Roberts de la portería, a la espera de salir cedido Eh... David Navas, Corraldo Sandoso se mantienen Aquí va Mignanelli, que está cedible, pero todavía no ha salido cedido Bueno, a ver, está cedible y lesionado Eh... está a la espera de salir cedido Después, eh... Teo Hernández se mantiene en el once Regis, Yamagata, Arimani se van a mantener seguro Payak, que vuelve de cesión, 87 de media, está cedible también, a la espera de salir Arriba falta Mitchell Está ahora mismo Valet Falta Mitchell, que también está lesionado y cedible, a la espera de salir Al igual que Valerio Vázquez y al igual que Isidoro Cano, también cedibles Así que nada, eso es lo que tenemos en cuanto al once suplente No hay... no hay nada que ver con el once suplente A no ser que algún jugador saliese Podría salir Teo Eh... traspasado del once suplente, solo podría salir Teo Y... cedido, bueno, cedido, pues lo que he dicho, ¿no? Los que tienen más de 85, están todos cedibles De momento no hemos recibido ofertas Si alguno saliese cedido, pues habría que mirar un recambio Pero de momento no hay problema con eso En cuanto a las reservas, pues no tenemos pocos, precisamente Hicimos fichajes, hicimos algún fichaje interesante durante el directo Y bueno, vamos a ver Primero jugadores gratis que llegaron Alexander Arnold, Ricky Puj, 90 de media Y el otro que llegó gratis fue Caramó ¿Vale? A partir de ahí, el resto, pues transferibles o cedibles Transferible Varela, Barcos, Eseñón, Palacios Antonelli, jugador que fichamos, ¿por qué? Porque acababa contrato Eh... y nos ha salido barato Y es un jugador que tiene 87 de media con 24 años No sé qué potencial tiene Eh... tiene, o bien, toda una joven promesa Que puede llegar a 88, 89 O tiene potencial para destacar Que es más de 90, ¿no? 90 o más Eh... no sé qué potencial tenía Pero como le quedaba un año de contrato y tal Lo he fichado a ver qué progresión tiene ¿Vale? No tengo ni idea del potencial Pero es un jugador que ha venido barato Y bueno, si no se utiliza, pues se venderá en un futuro Brian sigue transferible Gitane también Guillermo vecino, excedible Bueno, ya por ahí podéis seguir viendo Los que están cedibles, los que están transferibles Aquí un nuevo fichaje Joseph Bogdan Eh... rillen de... Ibarra Kipic Medio centro en Croata 20 años, 78 de media Toda una joven promesa Tenemos también A Ash Williams Eh... rillen de Gareth Bale 71 de media 18 años Toda una joven promesa Y por último tenemos a Eric Lorea Vergara 67 de media 18 años Rillen de Sergio Busquets Toda una joven promesa también De potencial Son los tres fichajes que hemos hecho así De jóvenes jugadores Nos han salido muy baratos los tres Y... Bueno, los podremos aprovechar en un futuro Para el equipo suplente Incluso Podríamos llegar a... Podríamos llegar a venderlos Y a sacarles un gran beneficio económico Bueno, hemos hablado de los titulares Hemos hablado de los suplentes Hemos hablado de los reservas Incluso No hay mucho más que ver Tenemos partido contra el Atlético de Madrid Es el primero del episodio de hoy Y vamos a ir con el equipo titular Por supuesto Es la Supercoma de España Ahí de vuelta, ya sabéis Ahí la simulamos La vuelta la jugamos Pero Madrid-Atlético Vamos a ver qué tal El Atlético evidentemente Muy cambiado Vamos, como nosotros A ver Hemos tenido poco cambio De una temporada a otra, ¿no? Pero si nos fijamos en En la primera temporada de esta serie Pues evidentemente Hemos cambiado mucho Marques Crinear Se lesiona a Marco Asensio Parece de gravedad Ha salido Payak 1-0 1-0 Bueno Pues Pues 1-0 Pues 1-0 Con 1-0 del Atlético en la vuelta Habría Prorroga Penaltis Y todo eso Pero no va a haber nada de eso Porque voy a jugar el partido Y no lo vamos a perder Tenemos mensajes Oferta de cesión Por Isidoro Cano Mira Esto es lo que quería Parece que vamos a acceder A uno de los jugadores Casualidad o no Isidoro Cano es un jugador Que ya la temporada pasada Pasó lo mismo, ¿no? Que volvía de cesión Tenía ya más de 85 de media Y quería seguir manteniendo En plantilla Entonces lo puse cedible Y lo cedí Y esta temporada igual, ¿no? Vuelve de cesión Y otra vez recibe oferta de cesión Es curioso que Con Isidoro Cano sí Y con Malek Vázquez Mitchell Y todos los jugadores Que tenemos por ahí No ocurra, ¿no? Asensio tres meses fuera Asensio tres meses fuera A ver, tenemos sustitutos No hay problema Aquí tenemos el Everton Que pide 83 millones Por The League Esto era simplemente Ver cuánto podía No voy a fichar A The League ahora Si acaso lo ficharemos Para el mercado de invierno Ya lo he dicho Si un titi Vuelve a bajar de media Si no, es que no tiene sentido Puede venir gratis La próxima temporada Y ahora mismo Tiene la misma media que un titi Si ahora mismo un titi Tuviese 90 Y The League 91 Pues ficharía a The League Sin duda Pero es que tienen la misma media Entonces no No veo necesario el cambio Y lo dicho Si un titi De aquí a enero Baja 90 Pues entonces ficharemos A The League En enero No ahora Bueno, por aquí parece Que van a llegar Diferentes informes Tenemos a Cano Isidoro Cano Que se va a cedido al Liverpool Vale Sinceramente Es que no sé Me sorprende un poco El tema de Isidoro Cano Es uno de los pocos jugadores Que sí recibe oferta de cesión No sé por qué Isidoro Cano sí Y Valerio Vázquez no No sé cuál es el motivo Por el que un jugador sí Y otro no Tenemos aquí a Hussein Awar Oferta de 121 millones Del Chelsea Va a ser que no Va a ser que no Y ahora tenemos oferta Por Brown Forbes Del Villarreal Rechazé una del PSG Evidentemente Recibimos ahora Una del Villarreal Que esta sí vamos a aceptar Que se vaya cedido Al Villarreal este jugador Vale Y nada Pues va a ser titular Entiendo Indiscutible en el Villarreal Brown Forbes Rillén de Keylor Navas Rillén de Keylor Navas Que no va a llegar A ser titular En este equipo Pero sí podría llegar A ser suplente De hecho Si Roberts hubiese salido Cedido Habría sido suplente A ver Baja de Asensio Payak entra Como titular Y a Magatari Mani Que pasa al banquillo Cuatro jugadores Ahora mismo de baja Bueno Tres Y Navas Que acaba de salir Cuatro 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 jugadores de baja Tío Es así Y estamos en Y llevamos un partido oficial Llevamos un partido oficial Y tenemos ahora mismo Cuatro jugadores de baja Ojo Ojo a los números Ojo a los números Que no son nada malos Partido contra A ver Vamos a quitar un momento De aquí a Paya Me ha puesto Aguar de extremo No 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 me convence Esa idea Vamos a poner a Tavares Y vamos a poner a Valet Ahora mismo Con la salida De Isidoro Cano Valet Pasa a ser suplente Vale No voy a fichar A un suplente Teniendo a Valet Que tiene 82 de media De edad No sé cómo irá Pero de potencial Tiene potencial máximo Así que este jugador Pasa a ser suplente Con la cesión De Isidoro Cano Y Tavares ahora mismo Está sustituyendo a Mitchell Que está lesionado Y ahora bien Payak Pues hay que quitarlo Y vamos a poner a Bogdan Vamos a quitar al Riyan de Modric Para poner al Riyan de Rakitic Por cierto Por cierto Bastante por encima Uno de otro Así que verdad De edad A ver Payak tiene dos años más Pero Dos años más Si tiene nueve puntos Más de media Está por encima Claramente El Riyan de Modric Del de Rakitic Tiene más potencial Así que es normal También Vale y ahora Habría que quitar A Payak de aquí Y habría que quitar A Bauer de aquí Vale Y con esto en principio Lo tenemos todo listo Para ir Al partido Contra el Atlético de Madrid Al partido Que vamos a jugar Con el equipo suplente Porque después Nos hemos preocupado Contra el Liverpool Y ahí jugará El equipo titular Vale Vamos con Vamos con este once Vamos con este once Vale Tenemos algunas bajas Demasiadas Demasiadas Para mi gusto Pero bueno Vamos al partido Contra el Atlético Primera Supercopa Supercopa de España Vamos allá Aguando el Metropolitano Veis ahí el once Once suplente Once suplente Con reservas Juega Tabárez Juega Mozgan Juega Swolz Que son ahora mismo reservas Y vale Ya no se puede considerar reserva Porque a partir de hoy A partir de este partido Es un jugador suplente del equipo Estamos en el once Metropolitano Supercopa de España Partido de vuelta Ganamos 1-0 la ida Bueno Vamos Vamos a por el partido de vuelta Jugada de esta De esta es el primer toque La jugada empieza con un pase fallado Bueno Un pase fallado Bueno Que ha cortado ahí La defensa Jugada al primer toque Centro Pase de primeras Golea ahí perfecta Y golazo de Sanabria Con el defensa Ahí Que no sé por qué no ha cogido el balón Pues muy bien Pues el total Atlético De la Supercopa Cuidado Joder con Oblak Tío Joder con Oblak Vaya paraditas que está haciendo Pues se acaba la primera parte Vamos con 1-0 al descanso Pero vamos 1-0 Porque está Oblak Y porque el gol que han metido Eso es un gol aquí Con ayuda del juego Un tiro a puerta Un tiro a puerta del Atlético Nosotros hemos tenido 3-4 ocasiones Los jugadores han tirado bastante mal Ha hecho una muy buena parada Oblak El resto tampoco han sido grandes tiros Han ido muy centrados la verdad A ver si la segunda parte marcamos Porque si no Nos iremos a la prórroga Ahora sí Ahora sí Valerio que se le ha ido el control En el último segundo Se le ha ido el control En el último segundo Y Oblak mete la mano de su vida otra vez Tío Qué pesado Vamos Eso ha sido un tiro Eso ha sido un tiro limpio No me lo creo tío Ha sido una ocasión clarísima De vecino tío Que ha pegado con la izquierda No sé por qué con la izquierda En vez de con la derecha Y que la tiramos fuera Qué lamentable espectáculo del partido Vamos a la prórroga Vamos a la prórroga No se ha acercado ni una vez En toda la segunda parte Seis tiros a puerta Ahí veis las distancias Que no he tirado desde el centro del campo 12 tiros totales Tiros lamentables de mis jugadores Oblak Que ha sacado manos increíbles No sé Creo que vamos a ganar Pero no lo sé Descanso de la prórroga No he podido tener ninguna ocasión Es poco tiempo Y tengo el equipo bastante quemado ¿Se puede hacer un cuarto cambio? ¿Me dejas hacer un cuarto cambio? No, no me dejas hacer un cuarto cambio La Supercopa Europa Debería o no No lo sé Vamos a la segunda parte de la prórroga Últimos 15 minutos Si no marco nos vamos a los penaltis ¡Madre mía! Gol de saque Gol de saque Imposible de parar ese gol Imposible Imposible de parar esa jugada Imposible Estaba completamente preparado ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de juego, tío! ¡Qué asco de juego, tío! ¡Qué asco de juego! Imposible, tío Imposible Imposible Jugada Jugada impresionante Roberts que admite Casi dos metros No llega a ese balón Sols tampoco se pone por el medio Sabitzer De cabeza Mete ese golazo A la escuadra ¡Qué asco de juego, tío! ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de juego! ¿Qué asco de juego? ¿Hemos perdido porque al juego le ha dado la pena que perdiese? Ya está Es que no hay mucha más explicación para esto He perdido porque el juego quería que perdiese Ya está Es así Es así El juego quería que perdiese He perdido Ya está No se puede hacer nada No se puede hacer nada, tío No se puede hacer nada contra eso Paradas imposibles de black Y dos jugadas Dos jugadas Ha tenido dos jugadas en todo el partido Y dos jugadas De un desarrollo cuestionable Cuestionable Primero ha jugado ahí al primer toque Primero que ha cortado un pase Que iba a la banda Después ha puesto el pase Centro de primeras Bolea de primeras Todo perfecto Ha entrado un golazo Con el de defensa delante para bloquear el tiro Y no lo ha bloqueado Y después el segundo gol Con un centro atrás Y un remate perfecto de cabeza A la escuadra Teniendo un partido de dos metros Que no llega Y teniendo un defensa central Bastante alto también Con un sol Que no consigue tampoco detener el tiro Pasándole por el lado Bueno, pues nada No se podía ganar No se podía ganar el partido Tío, el juego No quería que ganase El juego no quería que ganase Y ya está En fin Que no haya marcado gol en ese partido Es increíble También hay que decir Que el equipo suplente Estaba bastante flojo El equipo suplente Ha bajado bastante en calidad Faltaba Mitchell Faltaba Faltaba quizá Un Un centrocampista de contención Mejor que Reis Y Valet En banda La verdad No me ha convencido Nada Taba ya Ni hablamos Pero Pero no A ver Igualmente Aunque haya pasado todo eso Si no he ganado Es porque el juego No he querido que yo ganase En fin Perdemos la Supercopa de España No sé si hemos perdido Alguna Supercopa de España O es la primera que perdemos La verdad es que no tengo ni idea Pero vamos ahora Estadio de Europa Para enfrentarnos al Liverpool Ahora vamos con la anuncia titular Y ahora Espero que el juego no me joda Y espero meterle 7 al Liverpool En serio Espero meterle 7 al Liverpool Estadio de Europa Yo diría que esto no es estadio de nadie La verdad Estadio de Madrid Liverpool Supercopa de Europa De Supercopa de Europa Supercopa de Europa De la UEFA Iba a decir No sé Supercopa de Europa Ya está tío Vamos a ganar al Liverpool Por favor Que después de lo de antes Vengo calentito Gol Primera jugada Bueno A ver No he sido la primera Pero casi Casi la primera jugada Gol de Gabriel Jesús 2 a 0 Gol de Payak No, no Si es que ahora Ahora van a entrar todas Ahora van a entrar Absolutamente todas Buah, tío Había tirado ya Al primer palo con Vinicius Y pensaba que iba a ser gol Pero no Al palo ¿Cómo estamos hoy, tío? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, por favor, eh? Madre mía Pues nada Gol de... No sé ni quién ha sido Lo que ha marcado Lo Celso Gol de Lo Celso 2-1 Vamos Qué mal ha salido Alisson 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 tendría que haber salido ahí A cortar eso No ha salido Mbappé marcar 3 a 1 Y con esto acabamos la primera parte Primera parte que, bueno Había tenido Vinicius Tres clarísimas Para marcar el tercero No lo ha marcado Mbappé lo ha hecho ahí al final Y bueno, 3 a 1 Tenemos dos de ventaja Pero no hay que confiarse He visto el partido de antes Y visto que el Liverpool Lleva un tiro Que ni siquiera ha ido de puerta Y que ha entrado Pues igual hay que tener cuidado Y hay que estar atentos Hasta el final de este partido Oye, tío Lo de Vinicius con los palos ¿Qué pasa? Tres palos, tío Tres palos, por favor Ha entrado al final El rebote lo ha pillado A Brijesú Pero Oye, tres palos ya, tío ¿Qué pasa? Vecino El mismo jugador que ha fallado antes En una ocasión clara Frente a Black Marca ahora el quinto Se acabó el partido Se acabó la final Ganamos 5-1 a Liverpool Y somos supercampeones en Europa No sé ¿Cómo pasar? De un 2 a 0 Completamente injusto A un 5-1, ¿no? A un 5-1 Que la verdad El gol de Liverpool También me hace un injusto Pero bueno Es un 5-1, ¿no? Hemos metido 5 goles En el partido de antes No hemos marcado ni uno Que con un gol Solo habríamos ganado El 2 a 1 Nos hacía campeones Pero no Entre Black Los tiros fuera Y sobre todo El juego EA En general Que no nos ha querido dejar ganar Pues hemos perdido La Supercopa de España Tampoco nos vamos a rayar No era uno de los títulos Más importantes Pero Joder 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 perderlo Pero bueno Da igual Hemos perdido la Supercopa de España Hemos ganado la Supercopa de Europa Y con esto Lo vamos a dejar ¿Vale? Sé que hoy solo hemos visto Las Supercopas Pero es que Sinceramente Llevo 40 minutos grabando No sé cuánto de largo Va a quedar el vídeo Pero Yo creo que Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós